Radio Natividad presenta Primera Lectura de Guía De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versos 14 al 21 Hermanos, me arrodillo ante el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano. Para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios, a Él, que con su poder, que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos, les sea dada la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén.